¿Qué es el resultado de esta jornada electoral? ¿Qué es el resultado de esta jornada electoral? Con esta segunda elección popular de gobernadores, Chile consolida el camino descentralizador que ha permitido que la ciudadanía elija directamente a sus máximas autoridades regionales a partir del año 2021, desde la reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y sumado a esto, gracias a la aprobación de la ley de Royalty Minero durante nuestro gobierno, también los gobiernos regionales y los municipios cuentan hoy con más recursos para el desarrollo de cada uno de los territorios regionales. La prontitud con que se comunican los resultados electorales en Chile, así como la transparencia, la confiabilidad de los procesos. Son un logro colectivo de nuestra patria que debemos valorar, cuidar siempre y no dar por sentado. Quiero felicitar a las autoridades que hoy han sido electas y espero que ejerzan su rol con entusiasmo, con sabiduría, con honestidad y siempre con la mirada atenta y la escucha puesta en sus regiones y en su pueblo. Los gobernadores regionales cumplen un rol que es fundamental en el desarrollo de sus territorios, como también en hacer oír las necesidades y demandas de sus habitantes frente al gobierno central, que hoy tengo el honor de representar. La ciudadanía y los votantes hoy han apoyado liderazgos que son capaces de ofrecer respuestas concretas a sus problemas, fundadas en la experiencia y en el trabajo en terreno. Las y los votantes tomaron una elección importante el día de hoy. Ganó la unidad, ganaron los acuerdos, ganó el diálogo como forma de hacer avanzar las regiones. Ganó la unidad, ganó la unidad, ganó el diálogo como forma de hacer avanzar las regiones.